En la esencia de este merecer, en esta espera que nunca muera, ¡qué placer! Que cuando nazca me haga fallecer, de brotes nuevos, de compañía, ¿de qué hacer? Andaré, medraré, me revisaré, viviré la vida como está, puesta de partida sin quejar. El que vino en vano no murió, de saberme hermano vivo yo, de saberme hermano vivo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!